muy buenas tardes aquí estamos en pleno madrid cerca de legaspi y estamos con jose carlos molina hoy es el día de su cumpleaños aunque hoy no sea el día que sale el vídeo y quiero contarles además que estamos aquí porque acaba de sacar un disco que se llama yo estoy vivo pero entonces ha tenido la gentileza de atenderme un día de su cumpleaños lo están esperando los músicos para hacerle un fiestón están un montón de tías buenas y esperando igual y entonces ha tomado verdad oye muchísimas gracias a ti por supuesto muchísimas gracias vamos a vamos directo al grano ya que hemos hecho el preámbulo la salida de un nuevo disco de ñu siempre es una buena noticia este se titula yo estoy vivo ahora aunque al escuchar la letra de la canción esta me parece que tiene un trasfondo histórico el estribillo yo estoy vivo me hace pensar que se refiere a que tú molina estás vivo después de 12 años sin un disco de ñu cuál es la intención bueno realmente es un personaje que que ha estado por ahí y todo el mundo le daba por acabado y él vuelve un poco sería como una venganza vuelve a vengarse a acabar con los que le echaron de su territorio bueno una historia que puede ser de cualquier película pero no trata de mí naturalmente oye a propósito cuéntame cuál es el secreto de la longevidad porque estás hecho un niño estás hecho un niño pero además veo que la parte de la de las hormonas eso todavía está funcionando porque cada cada día que pasa que le quedas mirando no es por si la conozco es de la familia mira me voy a aprovechar para servirme coge la cerveza no va a decir que ahora también hablando no te dejen beber como es su cumpleaños se bebe una cerveza oye alguna vez tú has pensado en escribir una novela de fantasía que encierre todas esas historias que parecen de otro planeta donde pasa más o menos lo mismo que en la tierra pero en una época diferente no no porque eso lleva mucho trabajo de y tendría que estar apartado de de lo que es la composición musical y tocar instrumentos sí ya sé que sería sería bonito pero no me quitaría muchísimo tiempo no no me voy a meter en ese jaleo nunca sí 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 tú sabes que cómo está la cosa de políticamente correcto y eso casi que no podemos estar mirando a la tía así que mira a ver porque acaba de pasar una y que un cañón eso no lo he visto espectacular mira yo en cuba tenía el doble disco el primer disco que yo tuve tuyo fue 20 años y un día que me mandaron desde españa también tuve el libro el primer libro que escribieron sobre ti que es una fue 20 años de resistencia escrito por pedro giner y desde la última página de ese libro porque fueron 20 años de resistencia para hace más de 20 años que ese libro se publicó desde la última página de ese libro habría que escribir otro libro más o dos libros más eso sí lo estoy haciendo claro otro libro en el cual pueda ampliar ideas como por supuesto como lo estoy viendo ahora y sobre todo que me dejé muchas cosas en sin contar en ese libro y ahora naturalmente tengo muchas más cosas que contar estoy en ello pero no sé cuando lo voy a acabar no creo que tarde mucho porque no es como antes ahora más fácil ahora puedo coger contarlo en el ordenador y se iban saliendo las letras y luego corregirlo no si en eso estoy creo que que lo voy a lo voy a terminar de hacer posiblemente este año muy bien tremenda buena noticia oye y como persona tú te sientes más adulto más sereno más equilibrado o por el contrario cada vez soportas menos a la gente soportas menos la chulería soporta menos estupidez cuenta no la verdad es que estoy como acepto a la gente como es la gente no me hago ilusiones de cómo debía ser la gente porque si te haces ilusiones de cómo debe ser la gente la verdad es que terminas amargado porque la gente nunca va a ser a la carta como tú quieras me encuentro bastante tranquilo a ese nivel claro cuando eres más joven todavía confías en que en que la gente puedes moldearla a tu manera ya sea familia sea amigos sea pareja sea músicos no creo que a ese nivel estoy muy tranquilo entiendo mucho más a la gente y si no la entiendo pues me aguanto en el año 2021 tú publicaste tu segundo disco en solitario que se llama Molina qué diferencias hay entre tú y Ñu como para que el disco saliera bajo tu nombre porque cada vez que yo pienso en Ñu y estoy seguro que muchos de los que están aquí viendo que piensan en Ñu, Ñu eres tú entonces qué diferencia hay entre tú y Ñu para que saques un disco en solitario sí, vamos a ver, en el disco en solitario me permito unas licencias que con Ñu no puedo hacer, Ñu es una marca que más o menos aunque haga cada disco diferente aunque me salga un poco en cada disco sea otra cosa en el de Molina puedo coger y hacer un disco o una canción perfectamente sin en guitarras eléctricas, en guitarras eléctricas duras quiero decir puedo meter percusión que me ha gustado siempre tocar percusión desde que era joven empecé tocando las congas y bueno entonces es algo que he podido hacerlo ¿no? puedo meter canciones, muchas más canciones cantadas al piano puedo meter una canción incluso que es que es un poco tiene un toque flamenco puedo meterme más con el blues y Ñu está un poco, aunque sea un grupo que hace una música aparentemente libre está un poco más encorsetado no puedes a la gente venderle lo que he hecho con Molina con el nombre de Ñu creo que sería una equivocación aunque yo sea el que haga todo, yo mismo pero creo que me equivocaría si lo hiciera Yo llevaba en España 12 años cuando por fin te pude ver en directo y fue precisamente en el Leyendas de Rock del año pasado ¿Cómo te sientes tú cuando el concierto se hace en un festival multitudinario? Bueno, esa pregunta me la he hecho muchas veces, es como intentar agradar a un público que no es tuyo, eso es muy complicado tienes que hacer, tiene que ocurrir algo muy extraño, algo casual para que la gente se haya fijado en algo o decir una frase que sea un poco comprometida hay muchas cosas que harían que tú salgas de un festival de ese con que la gente se queda contigo pero es que todo el mundo hace esas cosas ahora mismo todos los grupos que tocan suelen ser buenos yo intenté tocar mi música como un festival, es una muestra de las músicas de cada uno hay festivales que son de gastronomía, festivales de arte bueno, pues este es de música, pues no te va a gustar todo lo que haya pero tú ves una cosa, te gusta un poco, ves otra, te gusta otro poco entonces me conformo con que la gente que vio nuestro concierto dijera bueno, pues de esta gente hay muchas cosas que nos gustan y no busco más, aunque claro, todo el mundo espera triunfar el triunfo absoluto, pero el triunfo absoluto en un festival creo que es una quimera claro yo creo que no fue coincidencia que ese festival fuera de Leyendas de Rock que organiza Marco Rubio, quien hace entre a lo mejor 25 o 30 años que intentó hacer un club de fans de Ñu si, es verdad y que por alguna razón que no supe aquello terminó con todos muy enfadados como tú recuerdas aquellos tiempos y ese club de fans pues hombre, realmente no fue conmigo no, creo que fue él con el manager que tenía yo que no sé, que acabaron un poco disgustados por una cuestión de carteles por algo, pero no, realmente nunca supe por qué había sido y de hecho seguimos siendo amigos o sea que, y alguna vez lo comentamos pero no, no, no hay un recuerdo agrio tampoco del tema incluso creo que tiene todavía camisetas, el club de fans el club de fans se llamaba Sufriendo y Gozando, creo si, si si, si, si oye, tú tienes una canción muy buena en este disco el disco está muy bueno la canción que yo te digo se llama ¿Dónde está el límite? ah, si ¿Dónde está el límite? luego de escucharla yo me pregunto ¿tú has experimentado el llegar a esos límites que mencionas en la canción? ¿Dónde está el límite para José Carlos Morina? no, si soy sincero no he experimentado ese límite claro, todos tenemos nuestro límite entonces cuando te está pasando algo malo piensas que ahí está el límite pero no, está tu límite hasta ese momento pero realmente creo que puede haber cosas peores pero sí puede que haya gente que ahora mismo en plenas guerras que hay por ahí o dictaduras o accidentes o enfermedades creo que pueden tener la sensación de pedir al altísimo decirle ¿Dónde está el límite? ¿Hasta dónde me vas a putear? bueno, creo que eso que en la Biblia hay muchos ejemplos pero yo no he llegado a ese punto afortunadamente lo que sí he llegado es al punto de que no tengo más voz por arriba de eso bueno chico, cuando yo he leído cosas sobre ti yo creo que tú tienes muy poca, una cierta intolerancia a los que se pasan de listos la gente es que es maravillosa hace mucho tiempo pero es que antes la gente era muy salvaje y yo también efectivamente, efectivamente hay una canción que se llama El eje del mal ah, sí hay versos ahí que dicen él nunca ha acatado ninguna ley sabe gestionar cualquier situación y esas cosas cuando yo las escucho a quien me recuerdan una vez más es a ti mismo y yo te digo las canciones has tomado partes de ti mismo para escribir, por ejemplo, canciones como esta El eje del mal no, mira esa canción es una invención de un personaje el típico personaje que es el mafioso de la zona o de la ciudad o del barrio pero que es un tío que no es ni joven ni es mayor y entonces es un tío que no tiene miedo a nada que la policía le tiene pillado que también tiene otras mafias que van contra él pero él va por la calle tranquilamente y no tiene miedo es un personaje pues casi incluso, te diría yo, que de cómics con algo de tango te diría yo, pero no tiene que ver nada cómico quien no ha escuchado el disco y vea la carátula quizás se descoloque porque no es el tipo de portada habitual de New sin embargo, el polvo del desierto así esa osamenta que se ve vieja incluso, cascada suena, se siente en canciones como el propio Yo estoy vivo, El eje del mal y otras ¿Cómo pensaste en esa portada? Bueno, esa portada creo que es más idea de de mi hijo, el que lleva toda esa cuestión que habló con alguien para que le hiciera algo y entonces dijeron que por qué no hacer algo con la cabeza del New y así un poco como si fuera un escudo y quedaron a hacer eso y yo lo único que he hecho es ponerle un tinte como de western en el principio de Estoy vivo a esa portada te refieres a esa flauta que entra al principio que le da el ambiente ese del bueno, el feo y el malo ese rollo, sí la verdad es que eso lo he hecho a apuesta Escuchando las canciones, tus canciones yo te voy a decir que tus canciones son sumamente españolas y tú me vas a decir, ¿cómo carajo no van a ser españolas si yo soy español, vivo en España? Se nota Pero no, te digo españolas de España Además, escuchando tus canciones la poesía parece más cercana al siglo de oro español que al siglo XXI en realidad Puede ser ¿Y cómo lo ves tú? Pues, posiblemente por las cosas que habré leído o las películas que he visto o por la forma de situarme en el tiempo en las canciones como si fueran pequeñas películas y eso me hace tomar un un idioma muy particular mío pero francamente no me he dado cuenta de eso ¿No? No Lo tienes tan intrínseco tan dentro de ti que no te has dado cuenta No, no me he dado cuenta Realmente sí A veces cuando esa poesía de tus canciones a mí me hacen pensar y digo, bueno esto yo lo he leído en un libro que está más o menos de la época del Buscón Puede ser ¿Eh? Y entonces también esos sentimientos de los cuales tú hablas ¿No? De la traición de la mentira son cosas que siempre han estado presentes en la literatura Es posible pero más que nada creo que puede que sea una cuestión de de muchas películas que he visto antiguas me gustan mucho las películas antiguas y siempre te quedas con te quedas con con imágenes y con frases y quizás sea por eso no no soy consciente de eso Sí, sí Oye ahora hoy mismo que es tu cumpleaños chico ¿Es ahora cuando más ganas tienes de vivir como en la canción Santos van pasando? Sí la verdad es que sí me gustaría francamente me gustaría ser un poco más joven y pillar este tiempo tan tan abierta a la gente todo tan tan bonito me gustaría ser más joven porque cuando yo era más joven era todo diferente había que ganarse las cosas mucho había que no echar mucho por todas las cosas por la música por por la familia por las chicas por los instrumentos por una bicicleta por una moto bueno por un coche ni te cuento ¿no? por poder trabajar poder actuar sitios donde te tocar por aprender no había no había como ahora todo lo que hay en en YouTube tú quieres sacar una canción de alguien ahora mismo vas a YouTube y tienes a alguien que la has sacado y te la aprendes o sea ahora puedes aprender y nosotros no podíamos aprender de nada teníamos que que inventarnos casi la forma de aprender a tocar y de aprender a componer y de aprender a grabar y todo eso es lo que creo que que siento pero como feliz creo que estoy en la mejor época quizá porque tengo más conocimiento porque quizá tengo más temple quizá porque soy más aguanto más aguanto más las cosas aguanto más a la gente yo que sé ¿qué te voy a contar? claro ¿eh? sí, sí, sí pues oye te cuento yo algo que sí he querido alcanzar ya con esta edad y en estos momentos es tratar de controlar todo mi proceso creativo algo que tú no podías hacer por ejemplo cuando salió el libro de Pedro Giner tenías que contar con un productor con un estudio con un grabador con un manager ahora ¿hasta qué punto eres tú quien controla tu propio proceso y tu propia carrera? ahora mismo lo controlo totalmente lo único que por decir algo que no puedo controlar es el tiempo de los músicos que van a trabajar conmigo que no he tenido ningún problema al contrario se me han ofrecido en cualquier momento a cualquier hora pero sería lo único por lo demás tengo toda la maquinaria para fabricar para hacer yo un disco bueno solo me falta tenerla para fabricar y la imprenta eso no pero lo que es para el proceso creativo para el sonido de los instrumentos para todo lo tengo yo incluso tengo instrumentos virtuales para que los músicos cuando oigan sepan que es su instrumento el que está sonando guitarras virtuales baterías virtuales bajos virtuales los teclados tengo todos entonces yo cuando entrego a los músicos el proyecto ya saben lo que tienen que tocar y eso pues luego cogemos cuando grabamos todos los instrumentos de verdad pues ya sabemos como nos tiene que sonar o sea que y además es que no dejamos ni una coma que se nos escape o sea si hay una pequeña lo podemos resolver como antes que tenías que aguantarte con lo que fuera como hubiera salido y eso es algo que nos da mucha paz a ese nivel lo que no sabemos nosotros es venderlo pero eso ya hay gente que sabe hacerlo y hay gente que no yo soy de los que no sabe hacerlo caramba mira esa parte no la tenía yo controlada eh José Carlos básicamente estas eran las preguntas que yo tenía si hay algo más que tú quieres decir este es el momento pues nada que muchas gracias y que espero que os gusten mis dos discos el mío solitario y el de Ñu y que podré ver a todo el mundo el día 19 en el Teatro Barceló y poder seguir haciendo música para que la gente que que me sigue que la siga disfrutando y estar vivo y ahora después de 11 años que tú estuviste sin sacar disco de Ñu yo creo que tampoco a ti ¿no? no es que la música a mí es algo que me apasiona es que vivo y duermo con la música o sea yo vivo con los instrumentos y duermo en la habitación de los instrumentos no no me había otra que puedo hacerlo no duermo en la del instrumento o sea yo me levanto hago así tengo el piano ahí aquí el órgano y ahí las hay las guitarras hay las flautas debajo del órgano tengo las congas luego tengo otra batería en otro lado o sea que siempre estoy liado es lo que más me apasiona de de la vida la música bueno si me gusta tomarme una cerveza con los amigos ¿no? y eso pero la música es lo que me mantiene ahí ahí bien muy bien José Carlos pues oye ha sido un placer conversar contigo y contigo un placer también es mi sueño que a ti no se te olvide mi nombre por lo menos o el medio o la cara vale porque la tuya no se me va a olvidar jamás pues muy bien bueno pues oye feliz cumpleaños un abrazo ¿te están llamando para felicitarte? no eso no eres tú sí bueno venga vamos a cortar chao y ahora que atienda la llamada es su cumpleaños que cumplan muchos más José Carlos gracias hasta luego chao chau